familiares, fieles y amigos acudieron a la parroquia San Francisco de Sella a la posesión del padre Orlando Bustamante como nuevo párroco durante la homilía Monseñor Walter Maggi se refirió a la casa común que constituye la parroquia que nadie sienta que la comunidad cristiana no es su casa que ninguna necesidad quede sin ser oída solicitó de manera paterna la colaboración en ese trabajo pastoral que emprenderá tanto el párroco como también su vicario el padre Javier Montalvo todos podamos asumir la tarea que nos corresponde en la edificación de la comunidad cristiana el campo es grande, el campo es inmenso el padre Orlando y el padre Javier ya lo conocen, ya los conocen luego ante la misma comunidad cristiana el padre Orlando renovó las promesas sacerdotales más adelante la liturgia se enriquece con la entrega de cada uno de los elementos primordiales presentes en la parroquia entre ellos la pila bautismal en esta fuente bautismal harás renacer por el agua y el Espíritu Santo todos los niños que te presenten los padres cristianos como los adultos que se conviertan a la fe siguiendo la celebración eucarística los fieles presentaron ante el altar los dones fruto de la tierra y del trabajo del hombre antes de finalizar la santa misa el obispo entregó las llaves del sagrario centro de la vida espiritual de la parroquia para asignar a los pies la presencia del señor y en la parte final Monseñor Walter May entregó el programa Diosesano a los miembros del consejo parroquial que acompañará al nuevo párroco nos faltaron las palabras de gratitud por el padre Luis Osvaldo Salazar que no obstante el poco tiempo supo ganarse el cariño de la gente por nuestro querido padre Luis Osvaldo yo sé que él necesita mucho de nuestra oración seguidamente el mensaje del padre Rolando nuevo párroco de San Francisco de Asaya que agradeció al señor su vocación sacerdotal al cual le agradezco y por el cual he consagrado mi vida toda mi vida para ser feliz y también para llevar el evangelio a los demás y hacerles feliz ese Cristo que yo encontré quiero transmitirse entonces padre Rolando, padre Javier, esta es su parroquia querida parroquia estos son sus sacerdotes con cámaras de Diego Martínez en Asaya Germán y Coguaman Huellas de Fe aplausos Gracias.